Hola Jorge Rodríguez otra vez, estamos aquí en el aeropuerto de San Antonio, Texas y estamos entrevistando a una gente, unos jóvenes que van saliendo de San Antonio. ¿A qué rumbo, de dónde vienes y a qué rumbo vas? De Venezuela para Chicago. Van para Chicago. ¿Y tienes familiares o tienes parientes allá en Chicago? Sí, sí. ¿Entonces te vas a reunir con la familia? Sí, sí. Nuevamente nos vamos a unir. Porque hemos conocido muchos venezolanos que no tienen a nadie y están aquí atrapados. Sí, hay mucha gente que viaja así, no les importa con tal de huir de una dictadura que nos tiene arropados hace ya muchos años todos. ¿Y qué es tu plan cuando llegues allá? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué oficio traes? ¿Qué vas a hacer? Pues primero llegar y tomar como un descanso de todo este largo viaje porque... Atravesar todo un continente, selva, diversidades que no esperábamos. ¿Fue peligroso? Sí, muchas cosas peligrosas. Todo lo que dicen de la selva es cierto. Hay violaciones, hay muertos, hay robos. ¿Y en México? En México, bueno, lo peligroso que es México ya de por sí. Aparte de eso, bueno, los controles migratorios que te hacen la vida imposible también al migrante, le ponen muchos parámetros para avanzar. Pero gracias a Dios ya podemos estar aquí. ¿Y cuánto te tardaste aquí en San Antonio para hacer los arreglos y los planes para salir para Chicago? Aproximadamente 10 días. ¿10 días? Sí. ¿Y dónde te quedaste durante ese tiempo? No, pues estaba detenido. ¿Cómo? Fuimos detenidos en migración, eso, y ya al salir ya... Estabas en el centro de detención. Eso, eso. Ya al salir, bueno, me puse en contacto con la familia y pudimos solucionar lo de los pasajes para poder llegar. Bien, muy bien. Bien, ¿y tú? ¿De dónde vienes y cuánto te tardaste en llegar? Vengo de Venezuela y me tardé como un mes en llegar aquí. ¿Venías con él o venían con otro grupo o venían solos? Sí, veníamos con otro grupo. ¿Y cuánto te tardaste también? ¿Como unos 10 días con él? Sí, exactamente lo mismo. ¿En la detención? Sí. ¿Y ahora a dónde vas? ¿Vas a Chicago también? No, yo voy a Miami. ¿Vas a Miami? ¿Y quién te está esperando allá? ¿Familia o...? Amigos. ¿Amigos? Sí. ¿Ya tienes los planes? ¿Ya tenías todo planeado cuando llegaste? Pues, no, en realidad ellos me están apoyando ahorita. Pues, y sigo esperando ya viajar con ellos. ¿Y qué esperas cuando llegues allá? ¿Qué vas a hacer? Pues, primero de que todo, descansar y también montarme en esto que es importante. ¿Qué es eso? Eh, viene siendo lo de, lo de presentarse. Lo de la migración. Sí, lo de la migración. Para la presentación, el día, la fecha y cuándo. Sí. Pues, tengo que pedirlo por internet a ver que me den una fecha. ¿Y usted? ¿Vienes de Venezuela también o no? Vengo de Venezuela. ¿Y también vino con ellos o venías con otros grupos? Yo venía con mi esposo, pero él se quedó. ¿Dónde se quedó? No sé, creo que todavía lo tienen detenido. ¡Uh! ¿Y para dónde va? Para Sarasota, Florida. ¿Y tiene familiares o...? Un amigo. Un amigo. ¿Y ya sabe él que te estás esperando? Sí, porque yo iba con mi esposo para otro destino, pero como él se quedó, entonces tuve que resolverlo porque no sé nada de él. ¿Y ya no sabes cuándo se van a juntar o cuándo los van a reunir? No, para que él salga para poderme comunicar con él y a ver qué vamos a solucionar. ¿Y cuánto tiempo estuviste aquí en San Antonio? Ayer salí y resolví de una vez. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo cruzaste la frontera y llegaste? El lunes. ¿El lunes y tan rápido así? Sí. Bueno, duré cinco días también allá. ¿Y luego...? Pero cinco días es bastante rapidito para... Sí. ¿Y niños? ¿Venías con niños o sola? No, venía sola con él. Con él. Bueno. ¿Y te han dado asistencia o ayuda para saber a dónde vas o dónde te vas a quedar o el vuelo? Sí. ¿Dónde te dieron la asistencia? Ella. Ella me ayudó. Ella te ayudó. Pero las personas de detención, de migración, ¿no te ayudaron para eso? No, no me ayudaron. De ahí el muchacho que me va a recibir me estuvo orientando y me dijo cómo va a ser y después me orientó ella. Pues, te felicito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.